Música 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 Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Masi Bienvenidos a Banker, estamos aquí en el episodio número 17 de la estúpida serie Moth ya que nos encontramos en mi casa, acompañados por un montón de personitas, primero aquí a mi izquierda tengo al señor Luffy Hola, muere, muere Que se muere, que se muere Sóplale, sóplale con la Uff, uff, uff Ese no fue Hola, en serio Hola, Gilen, ¿qué tal compañero del metal? Hola platanitos Hola platanitos, luego estamos aquí con el señor samurái del infierno, el señor con las garritas afiladas Música No, Dios, me das miedo Y por último estamos aquí con el señor NetmiQ, hola Netmi, ¿qué tal? El neee Ya está el otro, el tonto del ne, tío No, el tonto del ne Es que sí, es que sí Bueno, estamos aquí en un episodio después de un par de días sin subir ya era hora Y bueno, que tenía que contaros que Clover la guardia es mi mujer chan, 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 chan prometido contigo estatus pasivo personalidad atlético Hola, ¿qué tal, esposa? Todo bien, ¿tú correcto? Deberíamos construir una nueva casa juntos Pero señoras, llevo aquí 17 episodios construyendo mi casa que todavía no la he terminado y ya me está diciendo que quieras construir otra Sí, es cierto que... Necesitas un toque femenino Sí, sí No, no, y también esto necesita un poco de muebles, ¿sabes? Porque fíjate que donde está mi mujer no sé por qué si es que le huelen mal los pies o algo pero es que está soltando champiñones allá por donde va, fíjate, mira hay setas marrones por la habitación, tío O sea, Clover la guardia, tío ¿Has pensado en ir a un podólogo, tío? ¿Lo has pensado? Señora, por cierto ¿Quieres darme un abrazo? Vamos a quedarnos así para siempre ¡Ay! ¡Me quiere! ¡Me quiere, Cornel! ¡Que lo ve en la guardia! ¡Por cierto! ¡Que no lo había dicho! ¿Qué haces? ¡Maldito Gitaner! ¡Devuélveme mis bloques! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lol, lol! ¿Y lo has devuelto? ¿Quieres un marro, tío? ¡Lol! ¡Qué crack! ¡Eso qué es! ¡Wingardion Leviosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y desaparece ¡Puede quitar! ¡What! ¡What the fuck! ¡Qué cojones! ¡Que lo mata! ¡Que lo mata! ¡Ja, ja, ja! Bueno, una cosa muy importante, ¿vale? No solo me he prometido con la señora que la verdad que tenía que haber logrado pero es que me puse aquí con Edmi a intentar cautivarla y lo conseguí tanto que me acabé casando con ella que tengo todos los corazones aquí en plan épico tengo que hacerle una habitación, eso es cierto pero lo más importante tengo algo aquí en mi mochila ¿Qué veis raro? ¿Qué notáis extraño? ¿Qué hay aquí que no estás acostumbrado? A ver, sí tengo un bebé varón llamado Little Kiwi es el nombre del bebé y tiene un minuto tiene un minuto de nacimiento de hecho es que si lo meto en la mochila como que se congela o se criogeniza o sea, es como Walt Disney, ¿vale? y no pasa el tiempo o sea, fijaros tiene 1,1 minuto 1,2, ¿vale? pero si lo meto en la mochila se queda congelado con lo cual nunca va a crecer ¿Qué hacemos? Lo dejamos aquí para que crezca mira hola bebecito hola bebecito es un bebé varón y bueno, pues probé por tener suerte y digo, a ver si tengo suerte y me puedo aperar puedo tener a un pequeño bebé y así ha sido así que vamos a ver cuando nace este pequeño la verdad que tengo muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias que es el de la moto y te hace caso pero luego cuando se hace mayor como que te ignora un poco hombre, es como la vida real o sea, tú de pequeño te dices tu padre venga, vamos a la plaza y tú bien y luego a la tarde venga vamos a comprar y dices, no tengo ganas papá que te den por sacos o sea, en verdad se parece bastante el mochila el ya voy ya voy ya voy ya voy ya voy mil años más tarde maldito troll esto no puede ser estable mira, hola o sea, es que lo quitas y lo pones en un segundo tío o sea, eres el mago se pone solo pero esto se pueden hacer cosas muy malas con esto ya me enseñaron muy muy malas es que el maldito córner o sea, mientras yo estoy en la serie a ver, os voy a comentar estos días que he estado aquí trabajando en la serie pues me he hecho esta cosa de aquí a ver, esto de aquí el excavator también tengo lo que es el martillo pero el martillo sirve para quitar piedras de 9 en 9 mira, de hecho, os lo voy a enseñar rápidamente si no sabéis lo que era, vale esto es el martillo por ejemplo, tira aquí todo esto abajo, vale en un momento es de 9 en 9 pero de piedra, vale pues también me hice el excavator que es lo mismo pero con tierra lo único que no quiero enseñarlo porque esta tierra está bien colocada y prácticamente pues me he dedicado a un poco a aplanar toda esta zona recordad que aquí antes había una super muralla gigante luego con una montaña un montón de piedras un montón de rollos pues he estado un poco aplanando la zona he ido a buscar tierra por todos lados con el excavator para aplanarlo todo y hacer los muros bien con lo cual pues me lo he currado bastante bien es cierto que no he avanzado en ningún mod pero es que quería terminar esta zona de hecho me falta por poner muros por aquí tal y cual pero es que no quiero que entren más mobs en mi kiwi city, vale? porque ya habían puertas rotas por la ciudad habían zombies spawneando y cosas raras y he dicho mira voy a acabar ya con este problema voy a dejar aquí todo el mundo tranquilo, vale? vamos a dejarlo todos en paz y ya está totalmente todo terminado vale? en el día de hoy que voy a estar haciendo? pues voy a seguir con el tema de la ciudad y a partir del siguiente episodio yo voy a meterme en un mod diferente vale? y bueno de que vamos a hablar en el día de hoy ya que estamos 4 en el canal bueno también está Nacho osea Nacho también está en el canal pero es que de repente desapareció así que con lo cual a lo mejor lo encontramos aquí en plan comiendo algo no sé y habla en cualquier momento y dice hola ya estoy sabes? puede ser muy raro pero bueno en cuestión vale? hoy es miércoles vale? ayer fue martes jaja mas si te sabes los días de la semana pero es que resulta que ayer minecraft cumplió 7 años osea hace 7 años que lanzaron la primera versión de minecraft la primera versión alfa tío madre mía osea es que parece que fue ayer de hecho es que yo no pienso que que hace mucho que empecé a jugar al minecraft osea es que me dice que empecé hace no sé cuantos años ehh y no me lo creo osea exactamente 4 por lo menos si yo creo que exactamente empecé a jugar por el año 2012 vale? porque fue cuando salió la beta dime tu sabes mas y que lo que es que empiezan a contar yo creo que han empezado a contar desde la alfa esa asquerosa que nada mas que había 3 bloques sabes? si es que si yo creo que cuentas ahí porque el juego lo que es la versión oficial osea a ver para que os entendáis vale? si acabais de empezar a jugar al minecraft muy atentos porque vamos a contar la pequeña historia vale? el minecraft comenzó siendo un juego indie un juego de estos de que lo sacan con bajo presupuesto y que nunca saben si va a salir adelante o no tuvieron la suerte de que el juego empezó a hacerse popular por vídeos de youtube porque minecraft es lo que es gracias a youtube y se empezaron a compartir vídeos empezaron a subir el juego a taringa en plan en lo que es ahora no premium en piratilla para que la gente lo probara ¿no? osea tu lo podías comprar de hecho tu sabes con en cuanto salía el minecraft antes más o menos? creo que salía 10 euros o algo así o 10 dólares 5 5 una bobería empezó por 5 osea yo tengo amigos que por ejemplo tienen la cuenta desde que costaba 5 dólares osea era una bobería y era cuando estaba en alfa ¿vale? tu si querías ayudar a los creadores a continuar el juego en este caso el minecraft pues te compramos una clave y con esos 5 dólares pues seguían en el proyecto pues eso empezaron a sacar versiones alfa de hecho me acuerdo yo corner que se podía jugar al minecraft desde la web osea tenías la opción de descargarte al ordenador pero desde la web también podías jugar y yo empecé a jugar y me moló tanto que lo busqué por internet y en taringa la página esta donde dejas tus 10s mis 10s donde dejas tus 10s pues me lo descargué en plan piratilla empecé por eso del 2012 y es más o menos ahora os preguntaré a vosotros pero es más o menos lo que le ocurría a todo el mundo ¿no? que decían tío hay un juego muy famoso ahora que se llama minecraft tío que es de cubitos mundo abierto puedes hacer lo que quieras y tal y cual y la primera reacción que tenías al ver el juego decías pero menuda mierda esto gráficos de cubos vaya basura si vaya basura ¿no? y luego lo jugabas y te enganchabas ¿no? osea que... bueno primero antes que nada para que habléis un poco vosotros también me gustaría preguntaros ¿cuál fue vuestra primera experiencia en el minecraft? ¿cuándo fue? y ¿qué os pareció? así que venga vamos a empezar por el señor corner y bueno corner comentanos ¿qué tal tu andadura por el minecraft? pues a ver lo mío fueron dos cosas la primera que es en plan yo vi el minecraft porque todo el mundo estaba como eso jugando y tal y yo lo vi y digo ostras el minecraft y yo me acuerdo de empezar el minecraft ¿vale? sin tener ni puñetera idea de nada pegarle puñetazos a un árbol salía madera tal y cual y yo digo vale y esto ¿qué tengo que hacer aquí? decir vaya mierda de juego desconectarlo borrarlo eso fue mi primera experiencia ¿en serio? y te pusiste a raguear en plan ¿esto por qué estás para otro? raguear no raguear no simplemente dije esto esto es una mierda de juego esto no vale para nada lo quito y se acabó y al año o así ¿sabes? me dice un amigo ah tío este juego que es la leche que no sé cuánto que no sé qué yo digo yo eso es una mierda de juego no no en serio tal tal no sé cuánto y ya me dice lo que pasa es que tienes que mirar la wiki para saber los crafteos y las cosas que puedes hacer y digo amigo ah claro tú pensabas que era un juego sin saber nada claro 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 eso es verdad eh yo creo que también Minecraft se hizo tan grande porque en los vídeos te enseñaban a hacer un montón de cosas tú veías construcciones veías granjas y eso te te daban ganas de jugar y de hacer cosas chulas y hacerlo claro claro es verdad eh sin ver vídeos ni nada simplemente por eso y y empecé a jugar y yo me acuerdo que lo primero que hice fue una mina pero una mina en plan como las de verdad sabe en plan cantera que vas haciendo por cogí una montaña la tiré abajo y empecé a caer para abajo pero eran de 50 bloques de ancho y como en una escalera así para abajo que además yo decía en plan de porque claro yo veía algunos bloques como por ejemplo la grava que se caían ¿sabes? y para que no se me derrumbara la mina porque yo pensaba que se podía derrumbar la hice en plan pues eso un agujero gigante de yo que sé eran por lo menos 7 o 8 chum y ahí empezó la leyenda de corner el viciado en verdad el maldito corner siempre estaba viciando a saco a lo que le gusta es decir cuando le deja por jugar al LoL visión juega al LoL cuando le deja por los mods visión juega a los mods en verdad es como yo lo único que yo me saturo muy rápido o sea le cojo ganas a algo por ejemplo yo me compré el Pokémon X hace yo que sé 6 meses porque cuando salió el Pokémon X yo dije vale este juego me va a gustar y me lo voy a comprar pero por aquel entonces no tenía dinero para comprarme la 3DS con lo cual no vi nada ni un vídeo y hace 6 meses pues tenía dinero para comprarme el juego porque ya tenía la 3DS del Pokémon Zafiro que salió y me lo empecé a pasar entonces me emocioné en un juego estuve viciando a saco y llegó un momento en el cual pues no tuve tiempo de jugar o estuve para días sin jugar y tal y esos días se convirtieron en meses y el otro día cogí la Nintendo y dije ¿esto qué era? ¿por dónde iba? ¿cómo iba la historia? y tuve que empezar el juego de nuevo porque ya no me acordaba es más o menos lo mismo bueno a ver vamos a continuar con la conversación del Minecraft que al fin y cabo estamos hablando de esto ¿vale? Nedmi ¿cómo conociste tú al Minecraft? ¿cuándo fue? ¿en qué versión? ¿y qué te pareció? pues yo empecé a jugar a eso de la versión 1.5 a principios de una 6 por ahí andaría la cosa y yo bueno pues al igual que vosotros yo he visto el juego por ahí por internet pero lo que pasa es que mi opinión siempre fue muy contraria ¿no? en plan ¿pero qué mierda es esto? o sea son cubos que gracia le ven ¿sabes? y a raíz de que un amigo se ha puesto pesado ahí juega, juega conmigo ya verás que mola un montón que no sé qué no sé cuánto y entonces ahí es cuando empecé a descubrir lo grande que tiene el Minecraft ¿no? que es el mundo infinito la infinidad de cosas que puedes llegar a hacer que el límite lo pone únicamente tu imaginación ¿sabes? y ahí fue cuando me vicié realmente ya te digo 1.5 o 1.6 por ahí es que parecemos aquí todo antes era campo ¿sabes? o sea somos unos viejales del Minecraft ¿sabes? fuera coña o sea yo cuando empecé a jugar al Minecraft no había ni barra de comida ni se podía correr ni nada o sea era tal cual era la beta 1.7.3 cuando metieron las calabazas era la actualización de Halloween o sea yo empecé a jugar en esa versión y yo empecé a jugar que no lo conté es verdad que estoy preguntando aquí a todo el mundo como he conocido el Minecraft yo no he contado como lo conocí yo bueno esto lo he dicho muchas veces en muchos directos y ahora le preguntamos al señor Gillen pero es que a mí me lo enseñó un amigo que se llamaba Alberto y me dijo oye Masi mira este juego nuevo que ha salido está guapo vamos a jugarlo tal y me pasó eso a Masi se lo presentaron el Minecraft se lo presentaron en una discoteca le dijeron Masi que hace un minisomeni Masi Masi Minecraft y yo dije hola guapa dos besitos hola guapa quieres venirte a mi ordenador fuerte troll el corner me pasó la página de taringa esta del Minecraft me dijo what what the fuck malito corner tío corner que haces corner no ves que estoy aquí limpiando esta zona corner no se estoy dando vueltas y no se te aburre si quieres ayúdame a talar todo esto compañero que va a empezar a ser complejo y si no quiero pues no se como dices que estas aburrido a lo mejor quieres no se no 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 estoy aburrido pero es que no quiero gastar la durabilidad de mi hacha pero si que mas te da si esta sobrado de cosas porque tienes aquí un guardia loco tienes aquí a Cosme el guardia Cosme el guardia Cosme el guardia Cosme fulanito aquí en serio loco que esta aquí Cosme fulanito sabes quien es no no quien es eh tu no has visto lo de los insos que es tipo de incognito el tío y dice hola soy tipo de incognito pues en latino se llama Cosme fulanito el tío lo estas diciendo en serio si si se llama Cosme fulanito seguro que si alguno de vosotros ha visto los insos y ha visto ese episodio que diga en los comentarios que Homer Simpson se llama Cosme fulanito osea es que de hecho lo buscas en google y sale el tío en plan no se quien eres yo soy Cosme fulanito a ver es que lo voy a mirar lo voy a mirar ahora mismo osea es que lo Dios bueno a ver entonces yo empece a jugar no el come fulanito gif si si que es come fulanito tío ya están las peleas de cual es el mejor doblaje el castellano o latino no os peleéis porfavor que son las peleas y me van los tíctones donde habitar a todo caso esto ya es una civil war tío sí es una civil war es verdad pero bueno entonces el doblaje castellano es ironman ¿no? LOL que droga que soy yo empecé a jugar al minecraft porque me lo mando un amigo Me pasó la página de Taringa y dije Esto es una mierda, juego de cubos Que esto no, no sé, no tiene nada guapo Pasemos a jugar al Battlefield O al FIFA o a otra cosa Al GTA V, que también Por esa fecha estaba saliendo Cuando yo conocí el Minecraft ¿Qué hace aquí? Cosmelguardia, ¿verdad? ¿Qué hace aquí abajo? Pero este tío, a lo mejor porque le dije que me siguiera ¿Puede ser? A ver, Cosmelguardia, te dije que me siguieras en Twitter No en la vida real Sígueme No, de hecho, Cosmelguardia, tío Se va a quedar con Clover, la guardia No, espérate, si los pongo en la misma sala ¿Se enamorarán? O sea, ¿me pondrán los cuernos Clover, la guardia Con Cosmelguardia? ¿Los meto en la misma sala, Connor? ¿Tú cómo lo ves? ¿Me la juego? Me la juego, me la juego A ver, Clover, la guardia Ven aquí Al principio debería de ser fiel Vale, puedes irte, compañero De hecho, espérate, ¿a dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Mira, mira, mira Eh, eh, eh Establecer hogar Mira, mira, ya está hablando Como toques a Clover, te reviento la vida, ¿eh? Que esa espada de hierro es una mierda Que yo tengo una espada de Ender, ¿eh? Con afilado 5 Sí, sí No me ignore Maldito Este se va a ligar a Clover, la guardia Pero bueno Vamos a dejarlos ahí Venga Vale, ahí está, cerramos Entonces, pues Mi primera impresión sobre el Manker no fue muy positiva Que digamos, yo decía Pero este juego es una caca Esto no mola nada O sea, me lo voy a instalar Y con lo mismo lo voy a desinstalar Porque me voy a aburrir súper rápido Y lo mejor que pude hacer fue Eh, crearme un servidor con mi amigo Por Hamachi O sea, nos instalamos en el Hamachi Y creamos un servidor Y empezamos a jugar los dos Y te lo juro, ¿eh? Estuve como 6 malditas horas Seguirás jugando al Minecraft Ese día me fui a dormir a las 3 de la mañana Que para que hagáis una idea Decís, vale Masi, ahora te estás acostando a las 5 Porque hemos tus tweets y cosas así Pero es que ahora No estoy yendo a clase Yo cuando iba a clase Es cuando empecé a jugar al Minecraft O sea, era en plan Me acostaba a las 3 Y luego me despertaba a las 7 Para ir a clase Luego, eh Soñaba pensando en el puto Minecraft O sea, yo soñé Esas primeras noches Pensando en el juego Pensando en qué quería hacer Hostia, me imagino al Masi Tirándose de la cama Y no sé Súper emocionado Era como cuando pequeño A mí me pasaba eso Pero con el Pokémon Zafiro O sea, de la Game Boy Yo tenía sueños Con el Pokémon Que jugaba al Pokémon O sea, mi bicho iba A otro nivel, chaval ¿Soñabas con el Pokémon? ¿No crees que eso sea un poco Raro? No, soñaba que jugaba al Pokémon Y que tenía una aventura Pokémon ¿Una aventura? ¿Y qué razas? Una aventura Es más divertida Si huele a peligro Y si te invito a una copa Y me asalta tu boca Madre mía, estamos moviendo la cabeza Pero bueno, pero bueno Y a partir de ahí ya comenzó La leyenda de Masi en el Minecraft Que fue la viciada padre Si es cierto que Como a todo el mundo Que hace un zombie aquí ¿A dónde vas, maldito? ¿A dónde vas, maldito? Te estoy vigilando Míralo, míralo Míralo ¿Qué pasa de mí? A ver, voy a hacer esto ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Ah, pringao! ¿Cómo trolear a un zombie? Basilaeta épica Mira, mira, mira ¿Ves esto? Te voy a disparar en tus partes íntimas Ahí está Y ahora te mueres Te mueres quemado ¡Eh! Maldito hijo de fruta Me quemó Te ha troleado Y bueno, por último Hilen, coméntanos ¿Desde cuándo conoces el Minecraft? ¿Y por qué lo conoces, compañero? Si recuerda Bueno, pues Lo conozco desde la 1.4.7 Que me lo presentó un amigo Y dijo Tío, mire este youtuber Bueno, era un youtuber No voy a mencionarlo Y me dijo Mira que video más chulo Si vi el Minecraft Y digo ¿Qué coño es esto? Dije Vaya mierda Porque bueno No lo juzgaba por los gráficos Sino porque digo ¿Esto qué coño es? Entonces me lo descargué Y no lo jugué Entonces Cuando me creó un canal O sea, me creó un canal por un amigo Me dijo Tío, vamos a hacer una guía de supervivencia de Minecraft Y le dije Ok Pero en realidad no tenía ni puta idea Y me dijo Vamos a empezar Le di un golpe a la madera Porque yo solo le daba un click Y digo Tío, esto no se rompe Y me cabré Y dije Mira, yo ya no juego a esto Es una mierda Y me explicó Que había que craftear y todo Y me gustó a partir de ahí Es que en verdad O sea Es que el Minecraft Gracias a los tutoriales Está donde está Porque si no La gente no entendería una caca ¿Sabes? Maldito Gumarín Este Que me lo trajo el pinche al capón Maldito Gumarín Que me ha matado los pollos Tío Que es un fucking troll O sea Lo he soltado el Gumarín Y me ha matado los pollos Tío Mira, te voy a dejar con vida Porque eres un pinche troll No, es que de hecho De hecho lo debería de encerrar No sé Pero A ver Corner Yo he dicho Venga, ya que está todo esto Fuera de peligro Voy a A ver Gumarín Vente para acá Vamos a empujarlo Hacia la zona de castigo Y ya que está todo esto libre De Pero Maldito troll ¿Pero dónde tienes pollo? Si no hay pollo Porque se los ha Se los ha cargado el Gumarín De caca este O sea Los he visto O sea Estaba Hillen hablando Y de repente Estaba viendo Aquí a los animales Porque le estaba sacando Yo que sé Un poquito de brillo A la zona Ahí Que te caigas Gumarín Y se los ha Se los ha petado a los dos O sea Lo he visto en directo Lo he grabado Tío, esto que Que consume dos bloques Pues venga Ahí, arrestado Ala Y te tapo Y te tapo Vale, ahí Ala Arrestado Tío Me ha matado a los pollos O sea Maldito fucking troll Para que no sepa Al Capón El otro día estuvo directo Y nos hizo Un par de troleadas A varios de los integrantes Entre ellos Me hizo una troleada A mí Que fue Llenarme la casa De Sinchan O sea Me llenó toda la casa De Sinchan Y luego puse aquí Un cartel El fucking troll El pinche Al Capón Un cartel por aquí Entra que pone Pinches culos Algo así Sí, mira Pinches culos ¿Dónde está el cartel? Aquí Donde están los Donde están los cuadros O sea Donde pasas del pasillo A la sala de cofre Aquí hay un cartel De poner Pinches culos Aquí Fijaros Está dentro Aquí justo abajo Y Imaginaros mi cara Cuando entro a la serie De mods ¿Sabes? Y veo toda la casa Llena de De elefantes De elefantes Puse una foto por ti Te la voy a poner ahora ¡Chazka! Ahí tenéis Una foto de todos los elefantes Que había en mi casa Y claro Es que festival Estival Pero esto ¿Qué ha pasado aquí? Pero bueno Me moló la realidad Es un fucking troll Madre mía Y bueno Masi ¿Por qué en este episodio Has estado haciendo Todo el tema este De talar todo Y tal y cual Primero Quería iluminar Toda esta zona Porque bueno Todavía me quedan Esos árboles Por quitar Pero quería iluminar Toda esta zona Para empezar Y hacer los caminos Hacer granjas Hacer más casas Porque quiero Traer más aldeanos Ya sabéis que tengo Todos los warps Aquí en el warbook Tengo un montón de poblados Para traer más aldeanos Hacer una kiwi city De verdad Porque esto Si es la kiwi city Pero no hay tantas casas Ni tanta gente Esto sería como el kiwi poblado Por ahora Entonces Lo que quiero seguir haciendo Es ampliando esto Mientras avanzo con los mods Todos estos caminos Pues hacerlos más grandes Hacer más casas Que sean imitaciones De las que hay Pero hacerlas iguales Al fin y al cabo Por aquí Toda esta zona Serán mis dominios A partir de esta zona de aquí Haré mis granjas Mis pasillos Con mis establos Y cosas raras Para tenerlo todo bien organizado A ver si una vez por todas Termino la casa Y empiezo ya A mueblarla Porque dentro de poco Va a tener ya A Little Kiwi Que ya tiene 20 minutos Casi Ya puede crecer Little Kiwi Espérate Veniros Veniros Quiero que seáis testigos Del nacimiento Del pequeño Little Kiwi Estoy en la tránsula Echadme un TP para allá Vale Trae señor Nesmi No tiene Warp Es pobre No lo tiene en la basura El Warp Vale De hecho A ver Tengo aquí un músculo Esto fuera Voy a llevarme a esta cama Porque esto no es casi aquí Ah Little Kiwi Vale Ahí está Perfecto Listo señores Little Kiwi Nace Ahí está Míralo 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 Hola No tengo un hogar Míralo Míralo No lo mate No lo mate Maldito Míralo Míralo Está gritando No tengo un hogar Como punto de inicio No tengo un hogar Como punto de inicio Míralo Bueno Little Kiwi Little Kiwi Sígueme No sé por qué se ha metido aquí No sé por qué se ha metido aquí El fucking Vete para acá Little Kiwi Sígueme compañero Más mía Lol Bato follado ¿Eh? What the fuck Lol Ha salido Ha salido hiperactivo Tetepea tío Ha salido Ha salido hiperactivo Tío Hay que darle un tranquilo así De esto Oh What the fuck Hola Una luciérnaga Ven Little Kiwi Te voy a presentar A tu mamá Clover la guardia Ahora es cuando está haciendo cosas malas Con Cosme Preséntale a Cosme El El Hola Este es el Tito El Tito Cosme Es Tito Cosme Vale toma Establecer hogar Ya está Dos miras aquí por las noches Con tu mamá Vale ya puedes irte Little Kiwi Ya puedes Ya puedes jugar Con los champiñones Que ha criado tu madre En este cuarto Mira que se va Que se va Madre mía Este hombre Este es un fucking troll Bueno como no creo que se muera Lo voy a dejar por aquí Porque ya aquí está Cosme el guardia Y está todo iluminado No creo que vengan zombies a matarlo Y si no Pues ya le salvarán Así que bueno planitos De verdad Espero estar muchísimo De este episodio número 17 Recuerdo que tenéis todos los canales De todos los integrantes De la estúpida Seguiremos abajo en la descripción Dejar un likecito Por el nacimiento De Little Kiwi De su tito Cosme De fulanito Dejar un likecito Y nos vemos en el siguiente video Hasta otro Adiós Adiós Gracias.